La historia no ha terminado. XH YN. OK, here we go. Ciento dos punto nueve. Retro. Emergiendo de los mares del tiempo. Veinticinco mil guas aparentes irradiados. OK, let's go, let's go. La nostalgia del ayer con la realidad de hoy. Incesante y continuo. Macedonio Alcalá novecientos quince. Colonia Centro. Oaxaca, Oaxaca. Porque tú eres parte de esta historia. Retro ciento dos nueve. Un concepto de corporativo ASG.